En un contexto latinoamericano turbulento, estamos con Gregorio Vidal. Gregorio es economista, doctor en ciencia política, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Gregorio. Nos interesaba tu mirada al respecto de un montón de cosas que probablemente no nos alcance el tiempo de esta entrevista para abordar, pero hay algo puntualmente donde México tiene una larga trayectoria que es el modelo neoliberal que acarrea, que hay una esperanza de que termine de la mano de López Obrador, pero que tiene consecuencias reales en la vida económica, política, cotidiana de las personas. ¿Cuál es el rastro que ha dejado el neoliberalismo en la cotidianeidad de la población mexicana? Yo creo que el signo más característico es una profunda desestructuración y descomposición social. O sea, el neoliberalismo en México está vinculado a procesos como el del narcotráfico, que poco se hace esa relación. El narcotráfico ha penetrado espacios de la vida social en diversos lugares del país y esa penetración en parte ha sido posible porque existen condiciones, yo llamaría, de desesperanza social para amplios sectores de la población. Entonces, a partir de ese ambiente, pues tienes un espacio propicio para que la vida que te ofrece el narco, que es una vida que puede reducirse a tres, cuatro años, te parezca atractiva. Para dar un datito, en nuestro país, del 100% de los ocupados, prácticamente el 60% son informales, en muy diversas formas, pero la informalidad incluso es un fenómeno, uno puede pensar que el informal es el que, no sé, trabaja en un pequeño, en fin, en una pequeña tienda, en un pequeño taller. En México hay muchos que trabajan en la casa, ahí mismo tienen el negocio, y otros más en la calle, frente a su casa o en algún otro lugar. Uno puede reducir a eso formas de informalidad en las ciudades. Pero lo que revelan los datos es de que hay informalidad en las grandes empresas. Por todas estas formas de subcontratación, de tareas en las empresas, se sacan de la misma, lo hace otra, y al final no tienen ningún tipo de protección social. Entonces, eso es lo que somos. Entonces, efectivamente, en ese país hay altísimos niveles de pobreza y se han ensayado muchos programas para erradicar la pobreza, pero cuál es lo característico, que en algún momento puede disminuirse, pero al poquito regresa. Lo único que cambian es que probablemente algunos que eran pobres o muy pobres, ahora son medianamente pobres, y otros que no eran pobres se volvieron pobres. Hay un indicador que es la población en vulnerabilidad, o sea, que no tiene condiciones garantizadas, plenas, de una existencia más o menos digna. Esa cifra se acerca al 80%. Entonces, eso es el neoliberalismo. O sea, no es un modelito, no es estabilidad. Sí es estabilidad macroeconómica, pero es una estabilidad que resulta en eso. Es una estabilidad que es compatible para el caso de México con estancamiento económico de largo plazo. En la Argentina, el neoliberalismo volvió de la mano del macrismo prometiendo, entre otras cosas, crecimiento. Y regresamos, por ejemplo, al FMI en abril de 2018. ¿Cuál es la experiencia que tiene México en relación al crecimiento y vínculo con el Fondo Monetario? México puede decir que de las grandes economías de América Latina fue la última que conoció al FMI. O sea, nosotros no tuvimos inflaciones de los 50 del siglo pasado. En esa época, algunas economías de América Latina suscribieron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que formalmente es el mismo tipo de acuerdos que se suscriben después. Los que comienzan a aparecer en el caso mexicano, el primer acuerdo que se firmó fue en 1976, cuando se da una situación de devaluación del peso. En fin, se quebró el modelo que se bautizó como el desarrollo estabilizador, que había permitido que nuestra economía creciera del orden del 6% en el Producto Interno Bruto, con un incremento sistemático del ingreso per cápita del orden del 3,5%, con inflación de 2%, que no es inflación, esa es la verdad. Porque además era un crecimiento muy homogéneo y en donde, por supuesto, los salarios crecían más que el movimiento de los precios y era parte de un proceso de recuperación del salario. Entonces, eso se rompió y aparece la primera carta de intenciones que firmamos y de ahí, a diferencia de algunos países de América del Sur, hemos seguido firmando hasta la fecha. Hoy México tiene suscrito un convenio con el fondo y con un crédito abierto del orden de los 75 mil millones de dólares. El gobierno actual lo que se está planteando es mantener el crédito, pero reducirlo. Yo no conozco todavía las cifras de cuál será ese monto de reducción y lo que se aprecia es que este crédito opera como una suerte de seguro porque ¿qué es lo que implica la forma en que están nuestras economías vinculadas con el exterior? Que en horas puede haber corridas de 30 a 40 mil millones de dólares. Uno a veces piensa que, por ejemplo, es importante distinguir entre inversión directa, productiva y la que viene nada más a comprar papeles y, bueno, en fin, ¿qué le llaman especulativa? Bueno, esa separación no es tan nítida a la hora en que uno ve la operación de las economías. En el caso, por ejemplo, de Brasil, cuando hay los problemas en los años noventas, con devaluación del real y todo esto en 97, 98, después de la crisis asiática, hay una alteración drástica y salida de capitales de Brasil, pero lo que es interesante es que una parte de esos capitales, una parte importante, que salieron son adelanto de utilidades de la inversión extranjera directa. En una situación de inestabilidad, las firmas deciden adelantar sus utilidades y las sacan. Y cuando tú tienes invertido en un país un stock de capital de 400 mil, 500 mil millones de dólares y estás teniendo rendimientos anuales del 14%, saca tus cifras. De un momento a otro salen 60 a 70 mil. Bueno, es un impacto equivalente al que puedan tener los así llamados capitales especulativos. Entonces, esos son parte de los resultados de esta relación con el fondo. O sea, tienes que tener un seguro de tal cantidad porque la apertura de tus mercados te obliga a plenas garantías de salida y entrada de capitales y no hay otra forma que te conectes con el mercado internacional de capitales. Y esto tiene, yo digo, otra trampa porque para que la conexión sea eficaz no necesariamente es un beneficio para el país pero es eficaz, es imprescindible que tengas buenas notas de las calificadoras. Ahora, el nuevo gobierno mexicano ha tenido una suerte de relativa disputa con varias de las calificadoras que han estado señalando que sobre todo en el caso de la petrolera le han bajado las notas. Y la última amenaza es que estaba a punto de pasar de notas positivas a notas negativas. En unas clasificaciones que cada una de ellas tiene que no es el caso de ser técnico pero el punto es que cuando te ponen una cien en el lado negativo ¿qué puede significar? Que a lo mejor te sube dos o tres puntos la deuda que tienes porque en eso se refleja. Tenemos que aprender que una gran cantidad de deudas contratadas están contratadas a partir de puntos de diferencia que están vinculados a la calificación que te pongan estas firmas. Entonces, si te bajan la calificación eso incrementa el diferencial que se te aplica a tu deuda y ya con eso se te encarece. Entonces, tenemos todos esos resultados y efectivamente algo que hay que insistir es de que siempre hay la promesa de crecimiento económico. Siempre. Y siempre se dice que es la forma en que se logrará eficacia y que los mercados asignen correctamente los recursos y que finalmente vamos a alcanzar el bienestar por ese camino. Esa es la regla que se nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo y es la regla que nunca se va a cumplir. Es que eso hay que decirlo con todas las letras. Por ese camino nunca vamos a alcanzar crecimientos sostenidos que permitan mejoras en las condiciones de vida de amplios grupos de la población. Estamos, digamos, condenados a exactamente lo contrario. Muchos de los que abonamos a un modelo latinoamericanista de integración, más igualitario, imaginamos que la salida es colectiva y vemos a Latinoamérica como un bloque en conjunto. Ahora, ¿es posible efectivamente una integración regional? ¿Es posible? ¿Son equiparables México, Brasil, Argentina, Uruguay? ¿O tienen actores sociales tan distintos que necesitan modelos distintos? Yo lo primero que creo que tenemos que reconocer es que hay un proceso de vinculación en todo el subcontinente ya construido, pero no decidido por los gobiernos y los pueblos de nuestros países. Si nosotros agarramos, por ejemplo, y hacemos un mapa de cómo está puesta la industria automotriz en América, vamos a encontrar que hay relaciones. Hay convenios específicos entre Argentina y México en materia automotriz y hay convenios específicos entre Brasil y México en materia automotriz y están ahí operando. ¿Cuál es el resultado de esos convenios? Que algunas empresas se benefician enormemente porque pueden colocar partes de su producción en diferentes sitios de la región y sin estar, digamos, estas colocaciones vinculadas a, por ejemplo, a impuestos fuertes. Pueden haber hasta elementos positivos e incentivos en esta materia y la escala de producción es una escala compatible con maximización de beneficios por parte de estas empresas por la vía de especializaciones. partes de un auto que se termina ensamblando en México, ciertas partes vienen de Brasil y ahí está la plantota que permite mandarlos a México una parte, hay conexiones con Argentina en otra parte y hay otra parte de conexiones con los Estados Unidos. Y entonces, eso es una articulación, eso existe y puedo seguir dando otros ejemplos. la manera en que está las telefónicas y todo el tema de telecomunicaciones en el continente hay una articulación, o sea, la forma en que ha penetrado recientemente la principal transnacional estadounidense AT&T ha sido articulando y vinculando todo el continente, compitiendo con quién, con otra que también busca una articulación que en este caso es la mexicana, teléfonos de México, desplazando a quién, a la española que también hizo en su momento un espacio en nuestro continente. Entonces, la pregunta es si ese mecanismo nos es suficiente o si tenemos que construir otros. Yo creo que tenemos que construir otros. El problema es cuáles son las condiciones para lograr construir esos otros. Lo primero que yo colocaría en la mesa es de que siempre esa otra construcción tendrá de punto de partida una base nacional. O sea, es las posibilidades de vinculación de cada uno de los países con otros que vayan construyendo nuevas relaciones. Por ejemplo, eventualmente en algún momento podría ser pensable una articulación para desarrollos tecnológicos en materia petrolera. ¿Por qué? Porque tenemos en el continente una gran cantidad de empresas que trabajan en esta actividad industrial. Varias de ellas siguen teniendo participación estatal. Algunas han logrado ciertas recuperaciones y todas están enfrentadas a desafíos tecnológicos y que entonces la manera de buscar una articulación es probablemente atacar juntos esos desafíos tecnológicos buscando nuevos beneficios. Pero bueno, eso implica construirlo, acordarlo, pero el escenario se nos mueve mucho. en algún momento la transformación de Petrobras fue muy importante en esa dirección y además en el caso brasileño se dio con un proyecto del gobierno brasileño que implicó la construcción de plataformas para avanzar en exploración en aguas someras y aguas de tamaño medio y estaban los proyectos de aguas profundas. Pero pues hoy Petrobras es otra cosa y está bastante destruida. de PDVSA ya no se puede hablar. Y en el caso de nosotros de Pemex hay que reconstruirla. Entonces mientras no avancemos en esa reconstrucción no hay posibilidad de plantearnos otro tipo de articulaciones. Pero son las formas en que podemos pensar articulaciones y la otra parte de las articulaciones es que existan empresarios o comunidades sociedades cooperativas en fin una diversidad de actores no tienen que ser solo empresarios que se planteen vinculaciones con sus pares en otra parte del continente porque tengan intereses comunes y procuren entonces relaciones que vayan dando sentido a una vinculación de otra índole. Todo está por construirse pero el asunto es que se está construyendo o se puede construir con grandes desigualdades en el subcontinente porque los tiempos que estamos viviendo son muy distintos mientras unos van otros regresan para decirlo de esta manera Chile parece que va pero Bolivia está claramente regresando Bolivia nos recuerda a todos que los 70 están presentes y que los Estados Unidos siguen siendo lo que siempre han sido y que los ejércitos también siguen siendo lo que siempre han sido. Hemos tenido distintos sociólogos que han pasado por canal abierto que se han preguntado con disparidad de opiniones si este momento es un momento de amesetamiento de los proyectos populares en Latinoamérica que en algún momento tomarán impulso nuevamente para seguir un camino de emancipación o si efectivamente hay una avanzada de nuevo del neoliberalismo que va a convertir la década pasada en una especie de primavera ¿cuál es tu opinión en relación a eso? para comenzar la idea de ciclo progresista o progresivo en América Latina a mí no me termina de resolver el problema siempre pongo el ejemplo de que en Venezuela la transformación a la que se alude con esta idea de ciclo aparece en el 99 y si decimos que Lugo tenía intención de ser partícipe de ese movimiento desde Paraguay pues fue en el 2008 aunque lo dejaron seis meses un periodo muy corto entonces son diez años entre uno y otro de manera tal que lo que realmente está atrás son procesos nacionales muy diversos muy distintos efectivamente quizá lo común en todos ellos es una situación de creciente desigualdad de destrucción nacional de desarticulación de las sociedades que está vinculado al tipo de transformación económica que se había realizado en todos los países de la región desde los años 80 y en algunos casos desde antes porque bueno las transformaciones en Chile realmente comienzan antes a propósito de que son procesos nacionales entonces tú tienes esa situación que se va construyendo país a país y de hecho digamos México está llegando hoy a esa situación pero ¿qué es lo que quiero poner en la mesa con esta forma de plantear las cosas? el proyecto que hoy se está desarrollando en México no es que apareció ayer nosotros tuvimos un primer intento para mantener una dinámica de la economía y de la sociedad distinta en el 88 cuando por vías electorales se da la aparición del frente encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y una elección que hasta la fecha sigue siendo muy cuestionada y en donde muchos opinamos de que hubo fraude electoral y ahí no pasó nada y simplemente el que ganó como estaba de acuerdo con ciertos actores se quedó y de ahí han seguido intentos hubo un intento en el 2006 que fue el primero de López Obrador entonces véase cómo hay todo este proceso de acumulación y hoy llegamos a esta situación que en el caso mexicano no hay nada garantizado hay la necesidad de una transformación sustantiva de la dinámica de la economía mexicana y la creación de instituciones que le den viabilidad a este proyecto cómo eso es lo que se revela en otros países de América del Sur en algún momento parecía que se podía transitar así en algunos países de Centroamérica pero el asunto se ha desdibujado enormemente no hubo continuidades entonces yo creo que estamos ante esa complejidad y es esa complejidad la que tenemos que tener presentes para saber cómo vamos a actuar y de qué se trata lo que hay que hacer ya en terrenos que tienen que ver con la política sustantivamente ¿no? se trata de la política entonces no solo de la economía no siempre es la política la economía es también política o sea este digamos que quien es quien dice que es casi todo mundo acepta que quien fundó esta ciencia tenía un apellido este inglés aunque era realmente este escocés de Gales digo de Gales al norte de Glasgow de Glasgow ¿no? Adam Smith ¿sí? este él siempre habló de economía política ¿sí? y siempre siempre habló de cómo producen que será su materia las sociedades su riqueza desinteresada pero cómo las sociedades producen su riqueza ¿sí? y otra cosa que en general se olvida es de que ese señor al que siempre le echan la culpa de que fue el que se le ocurrió la mano invisible del mercado y no sé cuántas historias en una simplificación extraordinaria tenía un su texto La riqueza de las naciones está construido sobre la base de libros y el quinto libro está dedicado al soberano al estado porque hay que recordar que esto sucedía en una nación que hasta la fecha sigue siendo una monarquía ¿no? a propósito de democracias y esas historias siempre es la política siempre Con esa reflexión nos quedamos muchísimas gracias por estar acá Gregorio un gusto Igualmente muchas gracias ¡Gracias!